Mi corazón Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata si tu ves Celos me das Cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Que pena me da No voy a dar Mi brazo a torcer Yo se que tu me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Sigue tu camino Y déjame ya Sigue tu camino Y no me trate más Pero que sigue tu camino Y déjame en paz Sigue tu camino Y no me trate más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino Y no me trate más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino Y no me trate más Que tú no me quieres Y déjame en paz Sigue tu camino Y no me trate más Oye Sigue tu camino Mamá Sigue tu camino Y no me trate más Pero que no, que no, que no Que no me trate más Sigue tu camino Y no me trate más No me molesten No me molesten Más Sigue, sigue, sigue Pero que sigue Pero que sigue Pero que sigue Sigue tu camino Y no me trate más Anda morena linda Y busca tu destino Sigue tu camino Y no me trate más Mira No sé dónde vas a llegar Sigue tu camino Y no me trate más Sigue pa'lante Que algún día llegará Sigue tu camino Y no me trate más Vete y lárgate Con el negro Julián Sigue tu camino Y no me trate más Hace negrito Que sabe amar de verdad Sigue tu camino Y no me trate más Yo sigo mi vida Qué chévere mamá Sigue tu camino Y no me trate más Pero que sigue Pero que sigue 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 Un día Nada tenía que hacer Me dije Ponte a escribir Una canción Donde puede despertar El sentimiento El sentimiento De mis hermanos Búscate a un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y diga en ella Lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Un rumbero Yo te explico Pa' que no se cose Buenito Que lo que tú quieras Pero no, no, no Me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Si tú cantas Bien, cosa linda Ahí te voy a Colocarte Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero Bueno, rumbero Tómalo, ven, ven Ven, que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar Mauricio Mira que con el piano Y sin él Tremendo caballero No, 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 no ¡Gracias! 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 Yo necesito un buen rompero Oye, por eso mismo yo necesito uno que sea un buen rompero Por eso yo necesito un buen rompero De esta palata ponte a tu viejo de Aguarachá Y no te metas conmigo, caballero Por eso yo necesito un buen rompero ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso yo necesito un buen rompero 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 A veces parece que nos odiamos Ni hablamos, ay, 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 me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos Dormimos, ay, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigo a lo que deseamos Lo que deseamos, ay, ay, ay Se me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Oh, te ahogas de tormentos Comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo tú y yo nos amamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre Y nuestra cama testigo a lo que deseamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que hasta el día dormimos Vamos a comunicarnos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar No sé, pero me imagino Que me quieres te vayas Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Comunicándonos algo Podemos vivir en paz ¡Vamos! 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 Para ti mi viejo Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de gallos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje ¡Vamos! Padre tú te has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy dichoso De ver mi madre a tu lado ¡Bendición! Para un hombre que trabaja ¡Claro! ¡Tantos años ahora son! ¡Es verdad! No se le rindan un día Contributo a su valor ¡Es cierto! Y para los que no entienden Lo que queremos decir ¡Escuchen! 365 días son para hacerlo feliz ¡Escuchen! 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 A tu papá, estoy cantando llorando A él, a tu padre, a tu papá A él, al padre, a tu papá María, tienda en mi vida, caramba Tú fuiste mi amor primero Te quise con un loco anhelo Sin embargo, tú eres mía Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasan los años latentes Tu recuerdo en mi perdura ¿Qué has hecho de tu hermosura? Me goce constantemente Mira, no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono, sí, vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En voz de una ilusión Ya tú ves Yo te perdono, sí, vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En voz de una ilusión Salía corriendo del trabajo Porque llegué a la casa Porque tú me comerías ¡Ay, mi María! Oye, yo le digo al público Que está oyendo Que todo aquello que yo era mentira ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! Y ahora me siento contento Porque nunca pensé Que tu belleza se acabaría ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! Ahí, cada vez que te veo Por la calle, mira Me da la risa, vida mía ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! Ahora sí Con tus arrugas, mira Yo sé muy bien Que nadie te las plancharía ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, qué bueno estoy gozando! ¡Ay, estoy viviendo la vida mía! ¡Ay, mi María! 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 Como tú tienes el pelo negro Y a mí me gustan las rubias Sabía que te lo pintaría ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, carna! Vamos a seguir gozando la vida La vida mía ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! La vida de una vez Que no es como dice el coro Tú no eres mi María ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! ¡Ay, mi María! Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia No le hagas padecer, piensa que en algún momento Tu madre pudo ser, porque es mujer Y merece respeto, y a ti te entrego La pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente De los detalles Llévala al cine, un tramo de flores Junto con ella, la comida a la cama Con mucha ternura, pero con mucha dulzura Porque tenga, merece, le gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo que eran novios La llevabas a coquel, la invitabas a comer La sacabas a bailar, tu única mujer Ahora no puedes cambiar, tu forma de ser Quiero aprender a volar Y si tú me besas, yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias, le gano a Dios me des Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma, de esos recuerdos Que tanto duelen Y tú eres la única que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Maestro Ahora lo dejo solito un rato Para irme a vacilármelo ¡Ja, ja! ¡Voséselo! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Aquí bueno está esta reunión! ¡Eh! Aquí viendo que el maestro me dice Maestro Yo creo que me quedó como grande Esa palabra a mí todavía Maestro Gracias maestro Y siento un dolor en mi corazón Siento que se acaba de verdad Todo lo que vivimos los dos Algún día tenía que terminar Todo lo que vivimos los dos Todo en la historia se quedará El orgullo que a mí me mató Ahora pudo más que la verdad Sé que yo no era El mejor hombre del mundo Sé que me merezco Que acabes con esto y punto Pero ten presente Todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor Para acabarlo Y se ha decidido No volver conmigo Suerte, mucha suerte Suerte en tu camino Pero lo que quiero yo Sinceramente Es volver contigo Volver para siempre Y esa indiferencia tuya Es la que me domina Me hace perder la calma Me hace sentir con ella Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su suprisa Y pensando en su pelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi vida Llegó el hombre a la mazucamba ¡Cuándo, cuándo, presi! ¡Ay! La mazucamba Para usted, maestro ¡Gózala! ¡Báinala! ¡Gózala! La mazucamba Señores Es un baile Para que el que no tenga amores Sirve de remedio Para todo el que llore Y de medicina Para que tenga dolores La mazucamba Y que rumba Pasa flota y dulce Como aquella matunga Tan aguerra y suave Como aquella catunga ¿Va por qué bailarla Para que no te confundas? La mazucamba Mi niña Pasa flota Como el mamoncillo En la piña Toma flipopo Y la malanga amarilla Se baila en la china Y es de nuestras antillas La mazucamba Señores Tienen que bailar Al corso En cerro y tambores Y tener cuidado Para que no se enamore Porque puede hacer Tufrir a los corazones La mazucamba Es la rumba Que se baila Con cerro y con tambores Señores La mazucamba Es la rumba Que se baila Con cerro y con tambores Señores La mazucamba Yo no se que cosa es esta Porque mi corazón Cuando me empezó a bailarla Mi corazón salta y dice Chiquichiquiti Chiquichiquiti La Bazuca, la Bazuca, la Bazuca La Bazuca, la Bazuca, la Bazuca Es una rumba sabrosa Es un ritmo nuevo La Mazur Kampa Que no gusta la gente La Mazur Kampa La Mazur Kampa Yo no sé qué cosa tiene Que cuando empiezo a bailarla Mi corazón se ate y dice Chiqui, chiqui, chiqui 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 ¡Ahí! Ahí está el hombre ¡Bailalo! ¡Gozalo! A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mí me gusta sentir con más caricia, a mí ven cuando mis manos te tocan Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que te lleguen al alma Hacerte coquillas cuando estás en la cama De gritar que te amo, que por ti di la vida, que eres todo para mí Que suspiro y que respiro por ti, que me faltas como el aire para vivir A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llamarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Dios, bebé, y las canciones de Silvestre Ay, hombre Caliéntalo, caliéntalo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, bailar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Dios, bebé, y las canciones de Silvestre Ay, hombre Porque tú Me gustas Ay, hombre Ay, hombre Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto de nuestras entrañas No te permito No te permito Ni un beso Ni una caricia Oye, mire, no, no, porque manchaste el nombre De este hombre Que es su padre Siéntate, siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto de nuestras entrañas No, 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 no No te permito Ni un beso Ni una caricia Porque tú manchaste el nombre De este hombre Que es su padre Tú manchaste Tú manchaste El nombre de este hombre Pobre hombre Que es su padre Ese niño No lo tengo yo No sabe ni yo soy Quien lo mantiene Siéntate ahí Para que veas al nene Está grandotote Y para la escuela Cosa linda Para la escuela Solo son Y se viene Siéntate ahí Para que veas al nene Como Ahí Ahí Cállate Oye, culebra En la calle En la calle Siéntate ahí, siéntate ahí Siéntate ahí para que veas al bebé Yo sé muy bien que tú no me quieres y por eso mi miñito Buscaría otra que me llene Siéntate ahí para que veas al bebé Siéntate, siéntate, siéntate ahí Para que veas al bebé Siéntate ahí para que veas al bebé Siéntate ahí para que veas al bebé Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy pensando solo en ti Y tu linda mujer, no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que siempre has de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre ha de recordar Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre ha de recordar A este negrito que siempre has de recordar Linda mujer, siempre ha de recordar Claro que me recordarás ¡Fue ganado! Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre ha de recordar Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre ha de recordar A este negrito que siempre has de recordar Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, tú me olvidarás Linda mujer Para ti, mi viejo Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de gallos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre, tú te has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy dichoso De ver mi madre a tu lado Bendición ¡Joder! 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 Música Para los hombres que trabajan, tantos años ahora son No se les rindemos un día, contribuye a su valor Y para los que no entienden, lo que queremos decir 365 días son para hacerlo feliz Música A tu papá, estoy cantando llorando A tu padre, a tu papá A él, al padre, a tu papá Música Música Música